Yo vengo a entregarte el canto que te prometió mi entraña, con gusto a la milenaria Verde Selva Guaraní. Y quiero decirte entero que yo soy bien misionero, como el yerbal y el guerrero, don Andrés Guasurari. Y vengo a nombrarlo a Quiroga, pues él escribió una historia, poniendo pasión y gloria, viviendo en Teyucuaré. Y he de gritar al tanero, que aquí ha vivido el pombero, leyenda que es un misterio, como el yace yateré. Vengo a decirte en mi canción lo que una vez te prometí, y he de gritar con toda voz, soy de la raza guaraní. Sé que una vez me ausentaré, y esto lo voy a repetir, quiero en mi tumba una escritura en guaraní. Quiero en mi tumba una escritura en guaraní.